Y se previó la fiesta Ahora si vamos a ir bien bonito, bien bonito Con las palitas arriba No lo voy a dejar ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! 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 Sin caerse, vea compadre Sin caerse ¡Eso! Para mi gente en la Tacunga, Pato, Río Bata, Cuenca, el Ecuador y el mundo entero ¿Cómo la bailas? ¿Cómo la bailas? Bien, Galápagos ¡Efraín Herdera! ¡Oh, salud! ¡Oh, saludos! Sentimiento, Lucas ¡No te dejes! ¡Bricadito, bricadito! ¡Vivente de San Viciní! ¡Dotora! ¡Bíjalo! ¡Siga, siga, 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 siga bailando! ¡Ey! ¡Bua! ¡Oye, chicherito! ¡Tú, casión! ¿Qué te pasa, chicherito? ¿Qué te pasa con tu amor? ¡La semana trabajando y el domingo con licor! ¡Qué te pasa, chicherito! ¡Qué te pasa con tu amor! ¡La semana trabajando y el domingo con licor! ¡Para nuestro ingeniero de sonido! ¡Carlito Ceballos! ¡Y Chiribuini! En una cantina ¡Chicherito, chicherito, chicherito, yo seré! ¡La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba! ¡Rinque, rinque, salve! ¡Tú, cuida! ¡Ey! ¡Salva! Esta vida de ilusiones Ya no sé qué voy a hacer Mira tú que es la cantina ¡Chicherito, yo seré! Esta vida de ilusiones No sé qué voy a hacer Ya tú que es la cantina ¡Chicherito, yo seré! Y sigo bailando, sigo bailando Sin cansarse, sin cansarse ¡Esto! Y para todos los cansantes Las comparsas Tu grupo ideal es ¡Termal! ¡No, que no! Oye, Néstor Baicincho ¡Báilalo, báilalo! Sigue bailando hasta amanecer Con tu pareja alzando los pies Sigue bailando hasta no poder Con tu pareja saltando otra vez Y ese bajo ¡Catrono! Oye, Carlos Baila nomás, goza nomás Con el yumbito tú saltarás Baila nomás, goza nomás Con el yumbito tú danzarás Y las palmas arriba ¡Que suene, que suene! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí, sí! Y presentando a la renovación musical Luis Alfredo Cristian, Carlos Marco Santiago Lucas Y Luchito Concha Para hacer bailar Al Ecuador Y al mundo entero Baila nomás, goza nomás Baila nomás, goza nomás Con el yumbito tú saltarás Baila nomás, goza nomás Con el yumbito tú danzarás Siga, siga, siga zapateando Hasta las quince de la mañana Sin cansarse ¡Eso! ¡Eso! ¡Muévase, muévase que ya se acaba! ¡Muévase! Sigue bailando hasta amanecer Con tu pareja alzando los pies Sigue bailando hasta no poder Con tu pareja saltando otra vez Sigue bailando hasta amanecer